Y ahora les voy a mostrar una fotografía de un perrito, es una imagen en realidad, un video. Es un perro que eclipsa a las estrellas en Facebook y esto nos cuenta el sitio web infobae.com. Se llama Boo, es un perro ejemplar de la raza Pomerania. Es un auténtico fenómeno de la red social más famosa y alcanzó la misma fama que cualquier celebrity. Boo, fíjese que ya cuenta con 1.8 millones de seguras en Facebook y conquistó el corazón de las damas de la farándula internacional. Como es el caso de Khloe Kardashian, quien publicó fotos del simpático animalito en su blog y también de la cantante Kesha, que en una oportunidad incluso dijo que Boo era su nuevo novio. Si esa cantidad de seguidores se le suman los 7 millones de videos vistos en YouTube y las ventas de su biografía, estamos sin duda ante una superestrella. Boo es un perro Pomerania, una raza de origen alemán clasificada como Toy por su pequeño tamaño y su atractivo lo ha hecho conseguir el título del perro más lindo del mundo.